Terquina Terquina es una perrita de edad madura que después de sobrevivir a dos atropellamientos vivió en carne propia la explosión de una pipa de gas en el pueblo de San Pedro Jalostó. Fracturas, quemaduras y desprendimiento de cojinetes son tan solo algunas de las lesiones que esta y otras mascotas ha logrado superar gracias a las acciones de rescatistas y médicos veterinarios que de manera inmediata acudieron al auxilio de los indefensos animalitos. Le estamos aplicando unas gasas que se llaman Yelonet pomadas de furacín, antibióticos, analgésicos, desinflamatorios es una perrita que ha querido sobrevivir y esta le está echando muchas ganas y nos sorprende a nosotros por la magnitud de las heridas que tiene. Se está trabajando a través de la Subprocuraduría de Protección a la Fauna de manera coordinada con el ayuntamiento, con las asociaciones protectoras de animales para unir esfuerzos y atender a la fauna doméstica que fue afectada. Dada la importancia de las mascotas en la vida de los vecinos del pueblo de San Pedro Jalostó en el Centro de Atención Canina de Catepec se reconoció con medicamentos, material de curación y jaulas transportadoras a las asociaciones civiles que participaron en el rescate de estos animalitos tras el accidente. Hola comadre, ¿qué pasó? ¿Se pagó el agua y el predio? Sí comadre, pagué 2012 y 2013. Me condonaron multas, recargos y todos los años que debía y con ese dinero el ayuntamiento realiza estas obras. De la mano con la gente, Ecatepec, progreso y bienestar.